La vida de la vida Anda, dime que sí, me gusta verte reír pasando las hojas de un mar que sin fin ¿Quién nos va a vigilar? ¿A quién le hacemos el mal? Si quieren pueden mirar, no nos preocupen que nos puedan juzgar Anda, dime que sí Venga, dime que sí, no me voy a insistir, no es de mi estilo drogar ni pedir Venga, dime que sí, no me quiero perder, ir al hotel a saquear la sed ¿Qué contarás esta vez? ¿Y a dónde te irás después? Mañana pienso volver a la misma mesa donde tú estés Anda, dime que sí, para qué fingir, sé bien la razón por la que estás aquí Aunque buscas calor y no encuentras en mí, ni siquiera lo tienes que pedir ¿Para qué volver atrás? Esto no está tan mal Si quieren pueden hablar, no nos preocupan y no puedan pensar Anda, dime que sí Anda, dime que sí Álvaro Rivas, al saxo